para refrescar la vivienda. Para evitar que la calor entre per smurso y la teulada, las casas solas incorporen un aillamiento superior al de las viviendas convencionales. La refrigeración estiúenca queda completa, con de llen, con la renovación natural del aire interior. El aire caliente pesa menos que el aire frío y va hacia arriba. En nuestras casas eliminamos este exceso de calor con el aire caliente facilitando la salida del aire caliente por la parte superior de los edificios. Igualmente, las entradas de aire intentamos que sea el aire lo más frío posible. De coger aire de la cara norte del edificio a coger aire de la cara sur, tenemos una diferencia de grados importante. Si este aire además lo pasamos por dentro de la tierra, a cuanta más profundidad lo hagamos pasar, más fresca está la tierra. Conseguimos con esto un sistema natural de refrigeración del aire que entra. El estalvi energético que aconseguís la arquitectura solar comienza abans de la construcción de la casa y continúa después del seu enderrocamento. La elección de los materiales es clau si volen que el edificio siga realmente ecológico. Hablamos de la energía que consume el edificio en su vida útil, pero también es importante la energía que ha consumido cuando se han fabricado los materiales que intervienen en la obra y la que consumirá una vez el edificio se destruya. Una forma d'estalviar els materials i de reduir l'impacte de la vivenda és aprofitar el mateix terreny com a element constructiu. En una casa semisoterrada, la part del sud queda oberta al sol i la nord, en canvi, totalment protegida dels vents brets. Melchor està acabant una d'aquestes construccions prop de Filet, als contrafors de la serra de la Calderona. Faltan los últimos recoques, ¿no? Falta pintar y poco más, ¿no? Sí, creo que faltan algunas cosas. Como siempre, llevan muy poco tiempo viviendo acá. Sí, siempre aún lo tienes. Yo he hecho unos ocho meses viviendo acá. Hola, ¿qué tal? Víctor, presento al CAF. Hola, encantado, Víctor. Venga, pasada a la casa. Ah, tienes los grandes rentables al sur, claro. Típicos de todas las construcciones, estas solares. Esto está orientado exactamente al sur, sí. Bueno, aquí lo que vos ves que el sol en el verano va completamente, prácticamente en el recto, y desde el invierno entra hasta donde llegan. Hasta aquí casi está la cocina. Y es una gozada, la temperatura es... Bueno, es un cambio natural, a lo muy... ¿Y todas las comunicaciones las queréis dando al sur? Las comunicaciones las tenemos todos, uno en todo, es dentro de lo que está a la montaña, que además no hay nada, no hay ninguna ventana, y eso es algo que nos sirve como un poco de protección del norte. De la norte. Esta buena situación de la casa permet certes concesiones, como por ejemplo que parte del terra siga de fusta. Pero al paviment es mejor la pedra, porque acumula molta más calor que la fusta. La madera no es lo más bioclimático en este caso, porque es un material aislante, y hace que no recoja, que el suelo no acumule tanto calor, sino que se vaya al aire. Pero la casa está calculada para que pueda absorber estas diferencias. La gran capacidad de acumulación de la casa ha permés también obrir una gran finestra a l'est para aprovechar la vista de la mar. Per así entra también la brisa a l'estido y ayuda a refrescar la vivienda. De toda manera, esta casa resulta especialmente fresca a l'estido, porque parte de las teuladas quedan cobertas por la tierra. Parte del sostre está a soterrar, y de así a unos meses quedará en tapizas de verde. A banda de aillar la vivienda encara més, esta cobertura vegetal ayudará a reduir l'impacte paisajístico. La vegetación es un buen recurso a la hora de climatizar las viviendas. Només cal pensar en los emparrats que trobemos a la cara a sud de las alquerías valencianas. Como que la parra es de fulla caduca, al estiu fa hombra y al hiper deja entrar el sol. En general, las casas rurales valencianas están fete con criterios de eficiencia energética. La arquitectura tradicional valenciana, por ejemplo, en la que nos encontramos, tiene muchas características bioclimáticas. Es curioso observar que están prácticamente todas bien orientadas. Tradicionalmente se orientan al sur las casas, tienen gran inercia térmica, que significa que tenemos muros importantes, que son acumuladores de energía. Y cualquiera de nosotros ha entrado en una casa de pueblo en pleno verano y ha notado la sensación de fresco que hace dentro. Además, un fresco especial, es un fresco muy agradable. Els principis bioclimátics es poden aplicar també als espais oberts. És el que ha fet Melchor Montleón a la Casa de la Cultura de Burgessot, a l'Horta Nord. La plaça era un exemple perfecte d'obra a l'esquena de la natura i del sentit comú. Orientada al sud i totalment empedrada, a l'estiu era un infern. Les veles que ha col·locat Melchor fan el mateix paper que les cornices dels edificis bioclimátics. Deixen passar el sol a l'hivern i el tapen a l'estiu, a més de favorir la circulació de l'aire. En la part que es destina a teatre descobert, les lones són mòbils i es despleguen només quan fa falta. També en una casa poc agraciada es pot millorar l'eficiència energètica. Teresa va comprar a Rocafort una planta baixa amb la façana al nord, una orientació que feia la casa fosca i humida. No semblava molt prometedora, però tenia un corral just a l'altre costat i llicència per a elevar una planta. Després de les obres, la façana continua al nord, però la casa està volcada cap al sud. Ara entra tanta llum que els propietaris i l'arquitecte estudien mesures correctes. Perquè en aquest món tot té dos cares i un problema de les cases bioclimàtiques és que el sol esmenja el color de les tapisseries i el vernís dels mobles. A nosaltres ens agraden molt les cases en molta llum però ja sabeu que això també té el seu inconvenient. Aleshores, clar, parlant del Melchor m'ha arribat a la conclusió que hem de posar un tipus de cortina una miqueta que aïsle el calor que es produeix per tant a llum. A banda de l'acció de colorant del sol, les cases bioclimàtiques no tenen altres inconvenients. No són més cares que les convencionals d'una certa qualitat ni han de limitar-se a un disseny rígid. L'única condició és que els arribi el sol, per això hauria de ser una condició exigible a qualsevol edifici. De fet, moltes ordenances municipals de segles passats reconeixien a totes les vivendes el dret al sol. Després, la introducció del gas i de l'electricitat va fer que qualsevol parcel·la es considerara adequada per a construir. L'emigració massiva cap a les ciutats i l'especulació urbanística van fer la resta. Vull, bona part dels ciutadans vivint com els bàrbars que el grec Esquil va descriure fa 2.500 anys. Els criticava que eren com formigues en coves sense sol, perquè no tenien coneixements per a construir les seues cases. Fins demà!